¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con esta cámara de seguridad modelo CP3 de la marca Tenda que tiene apartados muy interesantes que te van a ayudar a proteger ya sea tu habitación, ya sea la sala, donde tú quieras colocar esta cámara la verdad es que sí hace un parote y hoy vamos a platicar todas las funciones que sí son varias, tiene rotación 360 grados, grabación 1080 píxeles como te comentaba tiene por ahí también inteligencia artificial y todo esto lo vas a poder controlar desde una aplicación en tu smartphone así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Bueno cracks, ya estamos por acá en el escritorio y lo primero de todo es ver que venía dentro de la caja así que vamos a hacerle aquí rápidamente el unboxing, tenemos que el modelo es la CP3, es esta cámara de vigilancia de Tenda así que bueno, venme comentando si ya conocías esta marca, si ya tuviste la experiencia de probar algún producto de esta marca y vámonos directamente con este desempaquetado algo que me llamó la atención ahorita es que por acá viene un sello de garantía al cambio te dan dos años y por acá viene la página de soporte para que puedas contactarlos al igual que el número para que puedas aplicar tu garantía dentro de este periodo de dos años ahora sí, abrimos por acá y ya aquí en primer lugar veremos a la cámara así que vamos a sacarla ya la tenemos por acá, vamos a sacarla de la bolsita pero por supuesto que vamos a seguir viendo que más viene dentro de la caja por acá tenemos ya la cajita así que vamos a seguir viendo el contenido quitamos esto de por acá y por acá viene el adaptador para conectarlo a la corriente por acá lo tenemos, es de salida de 9 volts a 1 ampere así que ya simplemente sería cuestión de conectarlo a la cámara para poder darle energía pero ojo porque por acá tenemos más cositas vamos a checar por acá ok, aquí tenemos la base tenemos también los tornillos y dos taquetes para poder fijarlo ya sea en una pared en algún lugar que tú quieras colocarla por ahí y dejarla fija bueno, vas a poder hacer uso de este kit por último nos encontramos manuales de usuario el apartado de la garantía y todo esto y bueno, ojito porque este sticker te sirve para poder colocarlo ahí en la pared y ya con esto tienes la medida exacta que corresponde a la base para que no andes batallando, sacando medidas y todo eso este sticker se agradece un montón porque te facilita la existencia vamos a retirar ese plastiquito para ahora sí irnos a probar esta cámara la CP3 de Tenda vámonos a conectarla y a configurarla bueno, ya tenemos de este lado la cámara y ya tenemos conectado también el adaptador de la corriente así que lo que nos toca hacer básicamente ya es conectarlo de este lado simplemente llegamos clic, conectamos por acá y listo, ahora sí ya podríamos dejar la cámara pues en alguna base fija o en algún lugar donde queramos estar monitoreando algún apartado aquí ya enciende la luz roja a continuación vamos a proceder a configurarla desde la aplicación y les muestro el proceso para que vean lo fácil que es lo intuitivo así que bueno, vamos a dejarla por acá y va a empezar a rastrear y a configurarse ok, ahí está entonces a continuación ahí está, esperando por conexión vamos ahora sí a configurarla desde la aplicación la aplicación en concreto se llama TDSEE y como puedes ver es de Tenda la puedes encontrar aquí en la descripción simplemente le tienes que dar en instalar está aquí directamente en la Play Store así que una vez que se instale pues vamos a proceder a abrirla y te muestro todos los pasos ya tenemos por acá la aplicación y nos va mostrando los apartados más interesantes de esta cámara aquí tenemos que cuenta con inteligencia artificial para la detección tenemos también acá que va a estar monitoreando 24 horas del día 7 días de la semana tienes también rotación de 360 grados lo puedes controlar para que dé una vuelta completa realmente entonces vamos a darle por acá en comenzar y ya por acá tienes que aceptar los términos le damos por acá rápidamente aquí tendremos que crear una cuenta yo no tengo así que me voy a registrar y también si nunca has tenido un producto de este tipo de la marca Tenda pues procede a hacer el registro sencillito número de teléfono o correo electrónico y generas una contraseña y listo así que vamos a proceder a registrarnos ya creé mi cuenta ya inicié sesión y ya por acá me dice Luis no hay dispositivos ¿qué quieres hacer? le vamos a dar acá en agregar un dispositivo por acá vamos a darle permisos mientras la aplicación está en uso y bueno ahora simplemente tendríamos que escanear el código QR del dispositivo ¿qué es esto? ¿cómo lo hacemos? por acá en la parte de abajo de nuestra cámara viene un código QR que tendremos que escanear en este apartado de la aplicación el que te tiró por acá así que simplemente es cuestión de colocarlo por acá escanearlo y ya va a empezar a detectarla para poder vincularla así que vamos a hacer esto enseguida detecta la cámara y ya por acá le vamos a dar de nuevo mientras la app esté en uso y aquí detecta ya detecta qué modelo de cámara es ya te dice que el indicador LED empieza a parpadear rápidamente así que chécate sí de hecho ya está parpadeando más rápido por acá así que a continuación vamos a marcar esta opción de acá y le damos en siguiente acá tendremos que conectarnos a una red Wi-Fi la red Wi-Fi de tu preferencia la que tengas ahí en casa si tienes varias utiliza la principal así que vamos a poner por acá la contraseña y listo acá ya la detectó así que simplemente tendremos que darle acá en he oído el tono agudo en ese caso no fue como tal un tono agudo ahí lo está conectando listo no sonó un pitido sino que empezó a decir conectando y al final dijo la conexión fue realizada con éxito entonces bueno no fue un pitido como tal pero sí nos dio un indicador de que se había conectado entonces por eso procedí a darle en el botón por acá ya me muestra el modelo en concreto y ya le puedo dar acá en aceptar para poder vincular la cámara y ya la tengo aquí directamente en la aplicación bueno ya tenemos por acá la cámara ya está configurada como pudiste ver dentro de la aplicación así que ya déjame mostrarte acá en pantalla lo que estoy grabando en mi smartphone la aplicación de Tenda la aplicación ya sincronizada con esta cámara de hecho tú ya me estás viendo aquí hablarle directo a la cámara tenemos dos modos por acá el modo HD y el modo fluido si yo le cambio a fluido pues evidentemente vamos a tener un movimiento más optimizado pero va a bajar la calidad podremos cambiarlo directamente a HD para poder tener una mejor detección de todos los detalles pero ya ahora sí que como tú quieras configurarlo también depende la conexión que tengas la velocidad de tu wifi etcétera vamos a dejarlo en fluido por acá pero bueno a ver para qué tengo esta cámara básicamente para que tú puedas ver que si voy girando pues esta camarita va moviendo se va va rotando entonces ¿cómo lo ves? ¿qué tal por acá? entonces yo por acá puedo seguir girando como puedes verlo aquí directamente en la aplicación también simplemente vamos presionando y va girando por completo que si quiero subirla también le podemos dar hacia arriba y va a enfocar hacia el techo seguimos girando sigue girando oye quiero quiero bajarla quiero bajar también por acá por acá bueno ya me parece como si estuviera topando ok entonces es rotación 360 pero con un límite o sea no es como que pueda estar girando por completo y gire y gire y gire llega al grado 360 y vas a tener que regresar entonces mira no se me hace un mal apartado para nada porque en realidad te está dando una rotación completa hasta el grado 360 por así llamarlo si me hubiera gustado que tal vez pudiera continuar la rotación pero realmente es que no es nada nada grave nada que vaya por ahí impedir el uso de esta cámara que de hecho se ve bastante bien si tengo que comentar eso podemos hacer zoom aquí directamente en la aplicación podemos acercar hacer zoom out te muestra la fecha de grabación te muestra todo 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 entonces puedes agregar ubicación puedes recuperar ubicación en caso de que ya quieras tener como estos puntos de partida por ejemplo que digas bueno yo quiero que esté enfocando hacia la puerta principal o sabes que yo quiero que esté enfocando hacia la ventana por si alguien se le ocurriera meterse por la ventana le doy en agregar ubicación le pongo ya por acá crear ubicación le pongo ventana y le damos en guardar entonces cuando yo haga este movimiento que si lo quiero mover hasta acá ahí lo tenemos viendo hacia esa pared si lo que quieres es regresar a la ubicación que ya habías guardado te vas ahí en agregar ubicación seleccionas en mi caso ventana y va a empezar a moverse de manera automática y listo enfoca a la ventana ahora tienes otra opción llamada recuperar ubicación en caso de que quieras que haga un escaneo total de la habitación presionamos por acá y la cámara va a empezar a moverse en todos sus ejes hasta el grado 360 va a regresar al grado 0 por así decir vamos a también escanear hacia arriba hacia abajo entonces va a ser una detección total del ambiente una detección total del lugar en donde tengas la cámara chécate y empieza a hacer también el escaneo hacia abajo por completo y hacia arriba por completo entonces me parece también una opción bastante interesante por si de repente por ahí quieres echarle un vistazo a todo el panorama pues ya simplemente con esta función así que déjame nada más la centro por acá aquí estamos saludotes crack y además de eso tienes otras opciones como subir el contenido a la nube compartir algún video en concreto alguna grabación tienes también el intercomunicador por si quieres hablar con alguien mediante la cámara cuentas con salida y entrada de audio por lo cual vas a poder hablar con la persona y la persona también o sea te va a escuchar y te va a poder hablar de manera simultánea otro punto súper importante es el que dice por acá alarma entramos por acá y eso sí debes de tenerlo activado todo el tiempo puedes también jugar con la configuración que esté pues haciendo un intervalo de alarma en determinado tiempo la sensibilidad el periodo de alarma si lo quieres todo el día pero aquí sí te recomiendo que dejes activada la opción de notificar alarma ¿por qué? porque cuando tú estés en algún lugar y la cámara detecta algún movimiento te va a enviar una notificación a tu smartphone o a los smartphones en donde tengas iniciada sesión de tenda con esta cámara así que eso es súper importante por si llega a ocurrir algo que esperemos que no pues desde acá te pueda notificar oye ¿sabes qué? hay alguien ahí en el domicilio hay alguien por ahí en el cuarto y de esta forma puedas actuar muy rápido así que bueno cracks con esto terminamos la review de la CP3 de tenda espero que les haya gustado cualquier duda queja o comentario háganmela saber aquí en la parte de abajo y tienen mis redes sociales en pantalla por si quieren mandarme un mensaje directo y que platiquemos por allá dicho esto de mi parte ha sido todo cuídense mucho les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima chao chau 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 chau